Campaña de prevención contra coronavirus. Evitar la propagación del virus es una tarea y responsabilidad de todos. Por esa razón, quedarse en casa es la mejor forma de prevención. Personas mayores de 65 años deben permanecer en casa. No estamos en vacaciones, estamos en cuarentena. Ante los síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar, llame su prestador de servicio de salud. Intendencia Departamental de Rivera. Juntos construimos futuro.